las cosas explotan detrás de mi gente como andan capítulo 50 capítulo 36 si no me equivoco de rice of the tomb raider me están disparando desde arriba ah no, me están disparando desde allá me voy es para subir acá hay para hacer una vueltita así que me imagino que es lo que quiere que yo haga algo me dice que no voy a llegar acá o sea si yo hago esto y acá no voy a llegar allá me imagino yo aunque lo ponga lo más cerca posible esto no va a estar fácil lo voy a intentar pero creería que no y aunque le dejo la E ah mirá y para calma hay un hueco ahí no me di cuenta creí que caía donde estaba parado antes bien cuál es tu cuál es tu idea quizás pueda ir para el otro lado quizás eso sea opcional quién sabe todo esto para qué a ver acá no puedo subir ni agancho no si definitivamente es por acá y es con el arco el problema el problema es que si caigo muero así que esto tiene que estar ahí super calculado pero si me hace que no llego o sea a ver un momento voy a poner esto un cacho más arriba y un cacho más allá bajita si y esto puedo poner lo más cerca posible para que llegue ok porque más arriba no puedo ir para aquel lado no tiene sentido para enfrente medio que tampoco así que así que llego acá me muestra la marca verde no me engañaría que me está acá no hace falta todo saldrá bien vamos a subir acá me imagino que voy a hacer esto ahí corramos 36 capítulos de Tomb Raider ven que te parece podría ser más largo si quiero pero a la mierda cayó la la Mona Lisa la Mona Lisa claro que sí bien esto esto es un salto ah vamos a ir por acá y nos prendemos acá y nos prendemos acá para qué ya tenemos una cosita esta que va con flechas otra vez si si me lo indican por las dudas por si no lo entendí hasta allá no llego pero podría ser esto el tema es que acá no llego por ejemplo le doy la flechita y no me no me no me no me no me pero si hago esto sí acá llego pero más bien vamos a ir vamos a ir vamos a ir vamos a ir supongo que lo puedo prender por este borde porque no le veo para arriba no puedo apuntar así que a ver no hay un palo ahí que lo impide si pongo la flecha más arriba no la voy a alcanzar lo podrán ahí ustedes no podrán apreciar ir para enfrente no para este costado no es para enfrente quizás en este borde interesante para arriba no es para enfrente todo está bien todo está en mi mente bien que no entendí acá evidentemente hay que usar la flechita esta pero luego qué el borde no era para enfrente puedo ver que me dispara desde acá para enfrente no quizás puedo hacer una más abajo puedo puedo dejar esto aquí pede pede le pete te pede no ni no Claro, no puedo sentar ahí a reflexionar en medio del caos, no pasa nada. Esto no puedo mejorarlo más, esto sí y esto sobreviviente también. Voy a tener cualquier cosa que esto tiene pinta de que termine. Cualquier cosa. Con respecto a la pistola. Bueno, esta pistola no puedo mejorarla más. ¿Y el arco qué? Estoy bien. Estoy bien. Así como estoy. Perfecto. Me llevo esto. A subir. La cámara es súper loca. Ya escucho tiros, así que... ¡No! 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 De este lado voy. La cantidad del ejército... Se está moviendo. Me escalan como yo, ¿no? Es la facilidad con la que suben. Me llevo aquí. Me deja manejarla a mí. Me he quedado. Me he quedado. Me he quedado. No he quedado. Le voy. Bien hecho es poco, me encantan, la paja en el IEM y que se yo. Se lo buscan entre ellos. Eso lo hizo automáticamente. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Dios! ¡Lo dejará! Fue muy riesgoso, la verdad. ¡No! ¡No! ¡Al casco, imagino! ¡Vuelé! Me dijeron que las balas, por suerte, fueron infinitas, porque... Me molaron un poco como eran las armas antes en Tomb Raider. ¡Ana! ¡Flechazo ahí! ¡Lara! ¡Abajo! ¡Sofía! ¿Dónde estás? ¡Lara! ¡Abajo! ¡Sofía! ¿Dónde estás? ¡Abajo! ¡Abajo! Ok... ¡Abajo! ¡Para cuidar de mí! ¡Para cuidar de mí! No me estoy dejando nada, ¿no? ¡Clara! ¡Lara! ¡Cúbrete! ¡Estamos a punto de disparar! ¡Y estás al descubierto! No puedo parar ahora, estoy cerca. Tengo que seguir. ¿Puedo soltar eso? Gracias. ¡Opa! ¡Shit! Mal momento. No estoy apuntando adecuadamente. Si puedo recuperar munición. El mayor problema acá, porque al final es un pasillo. Así que no pasa nada, pero... El mayor problema es como tiembla todo. ¡Oh! ¡Mierda! ¡No! 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 Gracias Sofía. ¡Gran tiro! Una mezcla rara de cinemática y en tiempo real ahí que me confundió un poco. La medicina. No hay campamento después de este punto, ya no será posible realizar viajes rápidos ni aplicar mejoras hasta que completes la campaña de la historia. No pasa nada. Ah, desde este punto. Esto es lo último. ¿Algo me dice? ¿Algo me dice? Que lo lograremos hoy, eh. Voy a poner cualquier hilada. ¿Cómo hay incendiarias? Perfecto. Todo saldrá muy bien. O sea, que eso que pasé fue el último campamento disponible. A partir de ahí... A ver. Todos los equipos. Tengo a Krauss en la vida. No debe entrar a la Cámara de las Almas. Oh, qué bien. ¿Qué dices? Soy yo versus un helicóptero. ¿Qué dices que vayan a poder con él? Seguiremos intentándolo. Estamos cargando el lanzapiedras. ¡Resisten! No podremos darle desde aquí. No sé. Tendré que dispararle a la bola de fuego en el aire. Prepárense. Vamos a intentarlo otra vez. Dale. Estamos cargando el lanzapiedras. ¡Resisten! Estamos listos para accionar el lanzapiedras. Solo danos la señal. ¿Cómo le doy la señal? ¡Epa! La señal del radio. ¡Ahora, Sofía! ¡La escucharon! ¡Ahora! ¡Diablos! ¡Sofía! ¡Preparen otra! Estamos cargando el lanzapiedras. ¡Resisten! ¡La la ordenara! ¡Estamos listos! ¡Arriba! ¡Lo tengo, hijo de puta! ¡Para mierda! ¡Mierda! ¡Envíen un escuadrón! ¡La quiero muerta! ¡Escuadrón! Un poco de tiros. ¿Quién muere primero? ¿Quién muere primero? ¡Espas! ¡Pas! ¡Perde! ¡Sieeeet! Ah, de paso hay también de estos. Pa' vallar. Oh, no, te atrevas, me las tomo, no señora, conmigo no, conmigo no Carlos, supongo que hay que repetir la metanita en el helicóptero, si, 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 Vamos Tiré con tu piedra. De 새� operations yo no puedo ir cubriendo, no me imagino. Ah, y encima era con gente, o sea... ¿Te vino a señalar? ¿Por qué no atinaste? No le pegué, o sea, no sé si lo vieron, pero... En realidad no le pegué a la bola de fuego. Oh, la gente abajo. Y arriba también. ¡Clara! ¡Nos pasamos! ¡Estamos intentando dejarnos del centro de tierra! ¡Tiene que salir de ahí! ¡No! ¡Estamos en esta lucha hasta el final! ¡Gracias a Dios! ¡Oh, una escopeta me olvidé! ¡Claro! Tengo que estar cerquísima para... para matarlo en solo tiro, pero... ¡Ah! 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 No va a morir así de fácil este, no sé si adentro de éste estaba Constantin. Me van a dejar acá, no? Y me van a dejar acá. Poné un cuchillito, claro que sí. Voy a hacer el cuchillito ahí para ir matando. Otro acá. Esto es río en el cadáver, así que... Queda alguno, parece. Muy bien. Queda gente ahí. A ver si no me ven. Le hacemos lo mismo. Son tres. En la verdad si me vieron. Terminó ese cuchillo. Este gran duce no. Encuentro una salida. ¿Estamos acá? No me olvido de nada. Ah, qué nervios. Este tipo es súper duro. Me doy cuenta. No tienes armas, ni aliados. No tienes esperanza. Este lugar será tu tumba. Y no tengo nada. Esto no va a funcionar. Puedo verte. No es cierto, no es cierto. Lucha conmigo. Lucha conmigo. Deja de ocultarme las sombras. Eres más fuerte que tus amigos. Echaré el objetivo usando un objeto. Ah, ok. Y puedo crear una... Sí, por favor. Ah, pero perdí la bomba cuando me destruí. Se está desangrando en el mundo. No. Oh, yeah. No. No. Ni destino. Juanca en la cámara. Deja de la cámara. Es equivocado negro. Te lo... Aah. ¿Qué pasa? No, no. Ah, le estaba apuntando, le estaba apuntando. ¿Solté la bomba o qué? Mira, solté la bomba. Está muy loco. ¿Botón 4 para esquivar? ¿Cuál es el botón 4? ¡El botón 4! ¡Ah, claro! Acá al costado del bomba. Estoy bien, no pasa nada. Botón 4. Quedé en bolas. Me imagino que... Me fue. Ahí está. Precita a tu Dios que te reviva. Devuélveme mis cosas. Este... Este no es mi destino. ¡Mi destino es la grandeza! Este nunca fue tu destino. Tu hermana dejó que creyeras eso. No, 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 no. El todo... todo esto... por ella. No te alejes de mi. Espera. La Trinidad mató a tu padre. No, es mentira. rogo por su vida y cuando vio que era en paz rogó a la patrulla te equivocas, cállate, cállate que hago, lo mato? era un hombre tan no vales la pena supongo que no cambiaba nada el hecho que el hecho de que yo lo mate ¿no? ¿qué dicen ustedes? ¿qué pasó? ¿por qué le hablaste? dale un tiro tu hermano está muerto no es lo que la Trinidad trajo muerte es lo que siempre traerá déjalo ya renuncie a todo por esto no tengo intención de dárselo a la Trinidad que hay de tu padre lo condenas a hacer la burla de la historia como puedes renunciar estando tan cerca puedo hacer ese sacrificio pero no dejar que te la lleves sí piensa en los millones que sufren y mueren podemos salvarlos cambiar el mundo juntas el precio es muy alto Ana no es natural vivir para siempre la muerte es parte de la vida fácil para ti decirlo no eres la que está muriendo esto no se trata de ti se trata de la humanidad de proteger lo que significa ser humano ya vienen estamos rodeados oh están muertos alto inmortal ese ni te preocupes dale un tiro pues yo no te trajiste tres balas en serio bueno más los tres que le tiraste a es mi única esperanza uche oh tenemos voz final está bien está bien así no no está bien y él muere supongo Vale, vomitar en la bota Mi fin Lo siento, solo quería marcar una diferencia Lo hiciste Lo lograste Se hizo polvito ¿No habrá jefe final en serio? Me estás cargando El jefe final fue el helicóptero Se revolcaría en su tumba si sabía la vergüenza que traje sobre nuestro apellido Croft, ¿Qué significa ese nombre? Solo espero que algún día puedas dejar tu propia marca en este mundo Recuerda que lo extraordinario reside en lo que hacemos, no en lo que somos Destruir la fuente fue lo correcto Siento que lo defraude Creo que él habría hecho lo mismo Vamos No desfragaste a nadie, Lara No hasta que veas tu nueva película Ok No sabía más Por marcar una diferencia Solo espero hacer lo correcto No sabía más No sabía más No sabía más hay un enorme presupuesto detrás y se nota, ha mejorado muchísimo con respecto a la anterior que para mí fue súper aburrido, pero aún así siempre te queda esa espina de decir mierda che era Tomb Raider, o sea en los 90 este juego era el que marcaba el camino para los demás juegos que no sabían cómo hacer las cosas y hoy es simplemente un juego más creo que ninguno de los Tomb Raider nuevos van a ser recordados como si no fueran los de los 90 y eso dice mucho porque al fin y al cabo son juegos que son taquilleros y súper líderes en venta solamente en el lapso en el que salen y son olvidados súper rápidos y una pena porque estamos hablando como digo de Tomb Raider pero en fin es lo que hay, es divertido, es divertido, está bien hecho y ya está ahí, ya está ahí, me queda ver la película a ver qué onda es entonces capítulo 36 y final de Rise of the Tomb Raider, nos vemos ¡Suscríbete al canal!